Se apagaron ya las nubes, se levantan ya el telón Hay un poco que deslumbrará y comienza una atracción Como en una cruz de vera, todos habremos de que estar Sin la vista verdadera, hoy venimos a gustar Estas cosas ya no pasan, ¿cómo pueden comprender? Mal resulta, gran embredor, si se viene la mujer Es también como un concurso, el problema del amor Es el cero, es el que pierde, cuando gana, ya hagan dos Estas cosas ya no notan, ¿cómo pueden comprender? Mal resulta, gran embredor, si se viene la mujer Es también como un concurso, el problema del amor Es el cero, es el que pierde, cuando gana, ya hagan dos Cuando ganan, ganan dos Yo te quiero, si te quieres, ya se sabe pero hay que haber más No basta con decirlo, es preciso notarlo además Ya no aguanto, ya estoy harta, ya no puedo más tiempo esperar Necesito que me ames, con tus besos mi fuego apagar Todos los días, enamorada, de una noche de amor y de pasión Yo te prometo, ilusionada, tanto fuego que hay en mi corazón Ya no te caes listo, vaya, no te vamos a pasar Ya acabaron las excusas, ya no te vamos a llorar Esta noche, mi amor, y a ti la verás Vaya noche vamos a pasar Ya acabaron las excusas, esta noche vamos a gozar ¿Verdad que sí, Rosana? Claro ¿Vamos a gozar? ¿Vamos? ¿Te has gozado? Yo mucho Yo también, yo muchísimo Así que, ¿qué me parece si bajamos a despedirnos de este público tan simpático? De Edén Y hasta siempre Vale ¿Vale, de nuestras amigas? Bueno, buenas noches Buenas noches, gracias, lo siempre Buenas noches Buenas noches Todos los días, enamorada, de una noche de amor y de pasión Yo te prometo, ilusionada, tanto fuego que hay en mi corazón La noche, mi amor, si, la vida mía también Vaya noche vamos a pasar Ya acabaron las excusas, esta noche seré, yo seré muy feliz Soy así, para ti, para ti